Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy amigos como pueden ver estamos en la Fruit Cocktail Y vamos a darle apuesta maxima Pero solamente vamos a apostar Las medianas y las grandes No vamos a apostar ni manzana ni el Fruit Cocktail amigos Espero que no llegue a salir el Fruit Cocktail Y pues nada Empezamos con esta apuesta Empezamos con 1500 Vamos a ver si nos llevamos el bonus de las fresitas amigos Vamos a ver si nos llevamos tambien El bonus de arriba esta bueno Esta por 600 pesote Así que pues nada vamos a ver que pasa Lo malo es que a veces que sale la manzana amigos De repente se llega a repetir hasta dos o hasta tres veces seguidas Campanita muy bien Mira nomas rebote Otro mas 420 muy bien Buen premio Sale seguimos Y era nomas Otro rebote 120 Me la juego amigos Vamos a darle al lado derecho Ahí esta 240 Si lo alcanzamos a hacer El coco amigos 450 Me la pago Salen los dietes 600 pesotes Sale amigos Le vamos ganando Ahora si a la Fruit Cocktail A ver si me suelta Una fresita Amigo No le hace que me pague con las medianas Vamos Una fresita que me salga Y era cerquita Se queda Vamos vamos Una fresita Una fresita Una fresita Nada Nada No la quiere soltar Ahí esta la sandia Sale 600 pesotes mas Cual es la fresita que falta Creo que es esta de aqui La que falta para el bonus Manzana A ver si no se repite Nada No se repitio Seguimos Y manzana Otra vez Ahí esta una fresita Amigos Vamos a ver como nos va Con esa Tenemos 1710 Le vamos ganando 210 pesotes Paga con las medianas Amigos Mira nomas Me las paga Al doble Me las paga Como si fueran Los premios grandes Ven nomas Amigos 1800 pesotes Que buen premio Que nos acabamos De llevar Aquí en la Frit Cocktail Amigos Mira nomas Llegamos a Cuanto Amigos 3510 Amigos Vamos a dejar Este video Hasta aqui Ya con eso Ya me retiro No vaya a ser Que me empiece A quitar los premios O que vaya salido El Frit Cocktail Y no lo tengo apostado Asi que amigos Hasta aqui va a quedar Este video Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Asi que amigos Si mas que si Yo me despido Cuidense mucho Y nos vemos Hasta la proxima Adios